Como si se tratase de una película de terror, las autoridades encontraron 10 cadáveres en México, 9 de ellos colgados de un puente. Se cree que la espeluznante escena fue obra de miembros de sanguinarios carteles que se disputan el control del territorio. El suceso tuvo lugar la mañana del jueves en Ciudad Cuatemoc, 550 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en una carretera federal. Además de los 9 cadáveres colgados, se localizó otro cuerpo sobre el asfalto. Todos eran hombres. El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son dos de las organizaciones criminales que se disputan el control de Zacatecas, una región donde la violencia ha crecido considerablemente este 2021 porque es clave en el tránsito de los tráficos ilegales, sobre todo de la droga más letal y lucrativa del momento, el fentanilo.